El Hotel Los Caspios El Hotel Los Caspios es una casa rural típica con paredes de piedra originales. Las habitaciones cuentan con vistas maravillosas a la costa o las montañas, calefacción y baño privado con secador de pelo. Los Caspios está a cinco minutos a pie de la playa de la isla y de muchas otras bahías pequeñas. El Mirador de Fito, con vistas al río Sella y los picos de Europa, está a poca distancia. Hay autobuses frecuentes con parada fuera del hotel que enlazan con Gijón y Riva de Sella. Los Caspios ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.